Ahora para las hojas más cercanas voy a coger un verde más intenso con menos agua y además un poquito más rojizo. Voy a añadirle rojo a la mezcla para que, bueno, los verdes más cálidos se suelen venir al primer plano, se acercan más, pero también le voy a añadir un poquito de negro para que, bueno, pues para que quede como ese aspecto más oscuro. Ok, yo creo que algo así, yo creo que está bien. A veces la acuarela, bueno, asusta un poco, parece que es muy oscura pero luego realmente se aclara, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar, por ejemplo, con esta hoja de arriba para esta de aquí. Sí, yo creo que esta podía ser primero y luego esta otra. Muy bien, pues. Ok, voy a empezar con el tallo. Hay por qué ser fiel al dibujo. Y ahora, y ahora pues voy a ir, bueno, más o menos para empezar, yo creo que podría empezar por aquí. Entonces ahora tengo que apretar más el pincel. Me está saliendo un color que no me gusta demasiado porque voy a añadirle un poquito más. Voy a hacerlo un poquito más verde. Porque se me está quedando demasiado, demasiado marrón. Ok, ese yo creo que mejor. Ok, entonces esto, como decía, pues las hojas las voy haciendo. Ahora apretando, ahora apretando el pincel y buscando, buscando el gesto. Es importante que se hagan de una vez. Porque eso le da también volumen. Milagrosamente en la acuarela, como empezamos con más pigmento y luego se va perdiendo, pues eso le da como una degradación, ¿no? Un degradado en todo ese ritmo que queda bastante chulo. Vamos ahora con esta de aquí. Esto es un arco. Esto es un arco. Entonces aquí lo que hay que tener es mucha concentración. Y hacer las hojas siempre pensando en este arco, cómo funcionarían, ¿no? Aquí estas son las más grandes. Entonces puedo, mira, mira, esto. Puedo arrastrar con este gesto. Yo creo que es muy chulo. Y por aquí yo creo que ya se van a ir perdiendo. Y hacer algo así. Aquí puedo jugar con el arrastre, ¿no? Buscando la posición del pincel. Repito, repito el gesto. Y por aquí ya se va a ir perdiendo también. Y eso le da un aspecto bastante chulo, bastante atractivo, ¿no? Y por último voy a hacer esta que queda aquí arriba. Bueno, esto de aquí no me convence demasiado. Podría hacerle alguna hojita más por aquí. Algo así. Bueno. Y ahora voy a hacer esta última de arriba que voy a pintar antes que nada el tallo. Bueno, yo creo que estaría como por aquí. Ok. Y ahora, ¿qué va a ocurrir con esta? Bueno, si yo continúo el tallo, la primera tanda seguiría este esquema. Y la segunda tanda seguiría este esquema. Vamos a verlo. Entonces, voy a empezar con la primera tanda. Voy a empezar desde más abajo. Esta sería la primera tanda. Aunque aquí se van a ir perdiendo. Se van a ir quedando como horizontal. Voy con la otra. Algo así. Igual. Y ahora aquí se va a ir quedando como perdida, ¿no? Horizontal. Y ahora en la segunda tanda le voy a añadir un poco de azul. ¿No? Para darle variedad. Al mismo tono. Pero, bueno, vamos a ver cómo sale. Ok. Y la segunda tanda ahora... Uy, esto me ha salido demasiado grande. Pero bueno, mira, aprovecho. Y así le damos como más... Un tamaño más grande, pues le vamos a dar un aspecto como más cercano. Y aquí se van a ir perdiendo también el horizontal. Algo así y algo así. Ok. Ah, pues mira, al final ha tenido buen resultado. Muchas veces la acuarela... Los errores nos vienen... A veces nos vienen... Nos vienen bien, ¿no? Aquí vamos a ponerle otra más. Yo creo que algo así. Pues mira, al final ha quedado un resultado interesante. Bueno, pues por último ya solamente me faltaría plantear el... Plantear el macetero para darle un asiento, ¿no? Entonces, con el siena tostada, voy a empezar haciendo la parte de arriba del macetero. Y ahora, bueno, ahora tendremos que tener cuidado con esta hoja de aquí, de no tocarla. ¿Vale? Porque está húmeda todavía. Y además así la integramos un poco más en la composición. Y bueno, esta sería la parte de arriba. Ahora voy añadiendo un poquito más de pintura. ¿Vale? Por aquí añado más pintura. Más pintura. Y ahora añado un poco de negro. ¿Vale? También voy a añadir algunas manchitas de negro por aquí. Pues serían, ojo, algunas sombritas que va arrojando. Y abajo del todo de la base, como siempre, pues también un poquito de negro para que asiente. De esto puedo quitar con el pincel seco, quitar un poco de agua de la parte de abajo. ¿Ok? Y yo creo que, bueno, pues con eso más o menos, me faltaría por último hacer la sombra arrojada. Espera un minutito a que seque. Y acabo con la sombra arrojada y la parte de la tierra. Por último, para la sombra, humedezco toda la parte de abajo, ese óvalo. Intentamos ahora de respetar un poquito las hojas de las palmeras que hayan quedado en esa zona. Y bueno, pues simplemente humedezco todo. Ahora voy a ponerle un tono violáceo. Yo creo que puede ser interesante, un poquito azulado. A ver, algo así. Pues mira, le voy a dar un poquito de verde también. Para que tenga armonía. Siempre es interesante en la pintura que los colores se reflejen y se repitan en las diferentes partes del cuadro. Bueno, y aquí lo voy a hacer un poco como algunos salientes. Ok. Y ahora lo más importante es que en la parte central, como siempre, pues tiene que, tenemos que tener ahí la parte como más oscura. Esta de aquí, ahí le pongo prácticamente negro puro. Voy también a terminar la parte de arriba. Bueno, mira, casualmente ahora llevo en el pincel justo un poco de pintura. Más oscura en la parte de arriba. Pues eso me sirve ya directamente para resolverlo. Y ahora con agua, con agua simplemente voy marcando ahí. El color blanco es muy bonito. Entonces mira, aquí pues prácticamente voy a dejar ese blanco como si tuviera ahí como un brillito. Que siempre le va a venir bien. Muy bien, pues con esto ya daremos el ejercicio por terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!